Tarot etual para el signo de Aries, octubre de 2017, tirada estrella con los principales temas de interés, que son trabajo, salud, amigos, amor, familia, dinero, tarot para solteros, casados, nuestra carta de conclusión y la carta que acabamos de anexar, que es del arcángel Gabriel. Comenzamos con el principal tema que es el trabajo, sale el seis de espadas. Bueno, pues algunos de este zodíaco es muy probable que pierdan el trabajo o estén a punto de perderlo por alguna situación conflictiva o por causa de terceros. Esto obviamente los puede poner muy tristes, pero como dicen por ahí, en el agua hay muchos peces, así que a buscar otro empleo. También habrá otros que se queden con el empleo, estén seguros en ellos, más sin embargo, tengan algunas situaciones de chismes o de cuchicheo sobre ustedes y sobre alguien más. Tengan mucho cuidado, no se involucren, no presten atención a los chismes, lo mejor es quedarse callado, salvo que les falten al respeto, entonces sí, pero siempre hay que actuar con diplomacia para que sean otros los que salgan de la empresa y no tú. En el tema de salud sale el siete de espadas. Algunos de este signo quizás en la infancia sufrieron enfermedades crónicas y ahorita están padeciendo algunos, algunos achaques, algunos síntomas del pasado que regresan. Sienten una carga muy pesada, tienen mucho miedo. Hay que tomar las cosas con calma, también puede ser la enfermedad de algún familiar muy cercano a ustedes y muy querido. Hay que siempre pedir una segunda opinión a otro doctor, hay que tener paciencia, hay que tener coraje y hay que seguir adelante a pesar de las dificultades. La carta te dice que aunque la situación es delicada, también habrá algunas otras personas del signo que tengan este padecimiento y aún no lo sepan, pero esté latente. Tienen que ir al médico y revisarse para que esa enfermedad no siga o no se desarrolle. Los amigos, sale el ocho de copas. Pues a pesar de que tienes amigos y amigas, te sientes solo o sola, quizás porque cambiaste de lugar geográfico, quizás porque tuviste dificultades con alguno, quizás porque descubriste algo que no te gustó. Pero la carta te invita a perdonar o a buscar nuevos amigos, pero no a estar solo porque luego eso deprime. En el amor, haz de pentáculos. La carta dice que en el pasado quizás has cometido algún tipo de error en las relaciones. Algunos dirán, pues no fue mi culpa, la otra persona era muy celosa o muy egoísta o no me quería. Más sin embargo, cuando es una relación de dos, siempre hay una culpa del otro lado de la persona. Ya sea por no dejar la relación a tiempo, por haber aguantado ciertas situaciones o por vivir en una relación que no tenía futuro. Bueno, pues esta carta saliendo el haz de pentáculos te brinda una nueva oportunidad que dice que no desperdicies en el mes de octubre. Es muy probable que conozcas a alguien o que alguien de tu pasado regrese y te dé una segunda oportunidad, alguien que quisiste mucho y que es muy probable que vuelvas a ver, ya sea de casualidad o que simplemente te marque y de ti dependerá si sigues o no con esa relación. En la familia sale el seis de copas. Pues nos habla de cierta nostalgia y depresión de tu parte. También nos habla de alguien de tu pasado, quizás un papá que se quedó en el camino. Pero nos habla de que pronto tendrás noticias de él. La carta también te dice que aprendas a perdonar de esa persona que se fue de tu vida, de que escuches sus razones y de que sanes esa herida para que puedas pasar la página porque finalmente esa herida psicosomática o somática, pues es en perjuicio tuyo, no de esa persona que sientes que te traicionó o que te dio la espalda o que te olvidó. En el dinero, la estrella. Bueno, si las cosas estaban mal en el aspecto económico en tu familia o en tu bolsillo, nos dice que tienes la esperanza en el mes de octubre de recuperar ciertas deudas o de tener este, pues, dinero que te llega, ya sea de algún negocio o de algún trabajo y algún dinerito extra que te va a ayudar a salir de alguna operación que tengas. La carta de la conclusión, que es el tarot del papillón, nos habla de algún tipo de desarrollo. Puede ser que este desarrollo sea en tu trabajo o el desarrollo de una relación amorosa latente. Así que mucha suerte a elevar sus antenitas para no perder de vista a la persona amada y que luego se pase el tiempo porque el tiempo se pasa volando y no perder a esa persona amada. Para los solteros de este horóscopo, nos sale una relación, una posible relación amorosa si es que tú quieres, si es que estás listo, si es que estás preparado, si es que estás interesado, si es que estás listo, 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 pero aquí nos habla también de instinto, de flechazo y de algo que va a suceder con mucha seguridad. Así que, pues, si buscas parejas, muy probable que en octubre sufras un flechazo tremendo. Para los que están casados, nos hablan de una relación rota o una relación a punto de romperse. Nos habla también de que tú estás pensando en un amor del pasado, alguien que te dejó o que tú dejaste y que sientes cierta nostalgia de esa persona. Es muy probable que tengas noticias de él o de ella. Tú sabrás qué es lo que decides. Lo que sí no se vale es jugar con triángulos amorosos. No hay que hacer lo que no quieras que te hagan porque eso es muy, muy feo y muy cruel. Bueno, finalmente, la carta del arcángel Gabriel nos habla de inspiración. Dice, si la inspiración de tu idea es divina, actúa en consecuencia para echarla a andar. Muchas veces tenemos muchísimas ideas en la cabeza y decimos, vamos a hacer esto, vamos a poner este negocio. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y muchas veces encontramos gente apagafuegos de esos que nos dicen, no, no, tu idea no va a tener este caso. O no, 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 no pongas eso. Y hay muchísimos negocios parecidos a eso. Esta carta dice que sigas tu instinto, tu inspiración y que vas a tener éxito. Siempre y cuando sea un negocio que tú conozcas, que tú sepas cómo llevarlo. Porque también mucha gente que se quiera meter a otra área donde no saben ni qué onda, tampoco no tiene sentido porque ahí perderían dinero. Tiene que ser un negocio en el que sepan, que sepan cómo manejarlo, que sepan cómo promoverlo, que tengan cierto conocimiento y ciertas relaciones que los ayuden a salir adelante y a sacar el negocio. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les deseo mucha suerte y hasta la próxima. ¡Gracias!